Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como cambiar la fuente o tipo de letra del móvil Motorola Moto G, E, C y X. Como sabrás Motorola es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Y es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una marca bastante interesante. Ya sea en la creación de teléfonos móviles, etc. Y de hecho déjame decirte que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este tipo de dispositivos. Para que aprendas a utilizarlos, configurarlos, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de cambiar la fuente en tu Motorola. O el estilo de letra en el Motorola. Y si quieres aprender como hacerlo quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Motorola es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una marca bastante reconocida. Ya sea por sus dispositivos móviles, etc. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos aprender a cómo cambiar la fuente o el estilo de letra en un Motorola. Y es que déjame decirte que en esta ocasión es completamente sencillo. Y lo mejor de todo es que no necesitas rootear tu teléfono móvil ni nada por el estilo. Para esto lo único que debes hacer es dirigirte a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá debes buscar una aplicación llamada Go Launcher S. Simplemente la instalas y la abres. Ya su funcionamiento es bastante sencillo. Debes darle los permisos necesarios y posteriormente vas a modificarlo a tu gusto. Estableces un fondo de pantalla, lo estableces como predeterminado, etc. Ya lo único que debes hacer es buscar el apartado de configuraciones para que puedas configurar tu launcher. En este caso para configurarlo simplemente deslizas el dedo de abajo hacia arriba. Y te va a aparecer la opción de ajustes Go. Simplemente lo seleccionas. Y acá adentro debes buscar la opción que diga fuentes. Ahora simplemente eliges seleccionar fuente. Y de esta manera te van a aparecer diferentes fuentes de tu sistema operativo. Simplemente selecciona la que más te guste y listo. De esta manera podrás cambiar la fuente en tu Motorola. Como pudiste ver es bastante sencillo modificar la fuente de tu Motorola. Ya que lo puedes hacer con el launcher que te mencioné anteriormente sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste cambiar la fuente de tu Motorola? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.